¡Hey! ¿Conocías el Cruise Control? Si eres motorista, sueles hacer viajes largos y ante todo buscas la comodidad en tus trayectos, deberías prestar atención. Cruise Control te permite acelerar tu moto a la velocidad que quieras, y de esta forma, descansar la muñeca. Colócalo en el puño de tu moto, ajusta la rueda de presión y acelera. Gracias a Cruise Control y con un sencillo movimiento de pulgar, activarás su funcionamiento y así podrás soltar tu mano. En caso de imprevisto, no te preocupes, suelta gas y frena como lo has hecho siempre, ya que Cruise Control se desactivará automáticamente. Es un dispositivo seguro, eficaz y además, el más barato del mercado. ¿Todavía no lo tienes? No lo dejas pasar y disfruta más que nunca de tus viajes.